Somos lo que somos, somos la esperanza del pueblo Somos estos locos que pactaron con su suelo Somos el sabor amargo de la indiferencia Somos la sangre de Argueda marcando la diferencia Somos la ternura de tu joven, somos Lupin Somos guerrillero con bohema, no preocupe Somos el conducto de tu voz a causa de la indignación Cuando el patrón, el peón, solo lo escupe Somos cuando el hanky, somos Vallejo, ya jure Somos en la bauta, no esperes que te asegures Somos asentamiento humano, somos la barriada Crabajando en ella misma, no importa que no censuren Somos cuando el nene, somos chumpita, joblita Somos la cantuta, la historia que me gaspita Somos el sueldo mínimo en quincena, mi cumpita Somos golpes inexorable que rompen lo que limita Somos tal América y también icote Somos la familia pobre por culpa de fábrica Somos el amor perdido de estudios vendidos Somos esta consecuencia de vivir en su retórica Somos hijos de un país enfermo sin seguro Vemos quienes somos y matamos el futuro A punto de una embolia se encuentra la Pachamama Porque sabe quienes somos y sigues Seguro que por ahora olvidaron quienes son Seguro les fastidia la cultura y la nación Seguro están queriendo, seguro están anhelando Y que no cumpla su función Seguro que por ahora olvidaron quienes son Seguro les fastidia la cultura y la nación Seguro están queriendo, seguro están anhelando Que le pongan peso a rabia y que no cumpla su función Si yo te digo hip hop tú me respondes del pueblo Hip hop, hip hop, hip hop Si yo te digo hip hop tú me respondes del pueblo Hip hop, del pueblo Caroso, chaguar, fiesta, la candela y pócar La magia de la sierra Somos el San Juan en junio Somos Motupe en septiembre Somos increíbles Pero dime somos Firmen a los que a los primos Me apena y me río Esta fiesta falsa y te ardecida en el mes frío Esta 28 no conozco independencia Solo gasto innecesario 100.000 deuda y un frío Somos el residuo de una sociedad clonada La bruna, el desempleo, pobreza aglutinada Somos el resultado de la educación de prensa Con esta mugre y formación de firme más proporcionada Somos el resultado del cruel pasado Atrás de mi bro Somos responsables del futuro Venidero y yo Sigo creyendo que no somos Esto es guerra ni combate Mejor seamos los que apague Somos más que tú Gastronómico huevón Somos más que el cevichito Elaborado por Gastón Somos Choropapas Que no olviden su mercurio Somos este poblador Que ha defendido su mar Así que dile a Curio que no somos Así que dile a Keiko que no somos inversión Así que dile a Lapra que no somos Inversión Y dile a la Confied que no somos inversión Si yo te digo Hipco tú me respondes del pueblo Hip Hop Hip Hop Si yo te digo Hipco tú me respondes del pueblo Hip Hop Hip Hop Si yo te digo Hipco tú me respondes del pueblo Hip Hop Hip Hop Somos todos los que hemos dicho menos terrucos Que lo sepan bien en claro No somos terrucos Ni terrucas Que les quede clarito Hemos leído bien la historia Así que nos puede debatir cuando quieras Aplausos 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 Gracias.